Aplausos Aplausos Yo aprendí, siempre campeón de aquí en la noche La noche son mis grandes ganas de vivir No hay que lograr No hay niñas gritadas No tengo ninguna oasis, es que no hay niñas Al menos digo, cuando canto lo que pienso En esos tiempos, al que los dedos me felé Tú no te digas bien Yo no le voy a tomar soy ¡Aplausos! Quizás mañana me arrepienta Y no perdonaré Y no perdonaré Y no perdonaré Solo aprendiste una canción de libertad Y no perdonaré Y no perdonaré La organización de los hombres Y no perdonaré Aquí no perdonaré Y no perdonaré Esta vez ya me he quedado Y no perdonaré Y no perdonaré Y no perdonaré ¿Qué tal de tucurros me acabó? ¿Qué tal de tucurros me pasó? Quizás mañana me arrepienta No te da la sonrisa y la mente No te deja tanto sufrimiento Apagando hasta cara de frente Le lanzan la vida por todo su tiempo Por encima del hombro de vida Por debajo del hombro que veo Una que necesita tu toxi De gratis y de alegrío Soy la franquicia Un gran campeón de vida en pesca De cocho son mis grandes planes de vivir Por la venta guardada De nada de las cimentas Un minuto Voy a tener que las esperan Y al menos tío Cuando pan y todo lo que te me hizo En esos tiempos Te lo crees Que para el mundo me tengo miedo Que para el mundo me comienzo Quizás mañana Ya tengo el cojo Mare Mare Porque el beso me pide el caíbe Aunque el tiempo ya se enrazo Y la niña se cuenta más de eso Pero la pereza y la sensora Vamos a tomar el beso del campo Con formar más de los 100 canciones Y en primera parte con relajante Que el camino va a correr Soy aprendiz y otra campeón De fin de fiesta De porchos son mis grandes ganas de vivir Roja en aguacada Nada de más inventar Como yo no puedo irme Pero hay esperanza Porque el día de los tíos Yo cantando lo que tienes En estos tiempos también no se doy fe Que el cabecudo me tenga miedo Que el mar es lo que comenzó Quizás mañana Yo no entiendo y no perdonaré Porque el pedazo ya se enrazo De la rampa de los inocentes A lo largo del campo de miro Y a lo largo del campo de la gente Que mañana será el regreso Si mañana será el regreso Yo de quien quiera llorar Y la que quiera vivir Con la cantante de fin de fiesta De porchos son mis grandes ganas de vivir Roja en aguacada Cada vez más inventar Su iluminación Por lo largo del campo de miro Y la que quiera vivir El día de los tíos Tanto tanto loco que pienso Que en estos tiempos Que no se doy fe Que el cabecudo no me tenga miedo Que el cabecudo me ponga el marzo Quizás mañana Me repita y no me drogaré Con la cantante de fin de fiesta